Con el final de julio llegaba a la playa del Cabañal el circuito Arena Handball Tour, organizado por la Real Federación Española de Balonmano. Se trata del mejor circuito europeo de balonmano-playa, que tiene en Valencia una de sus principales paradas. La ubicación es excepcional, una playa con arena fantástica, paseo marítimo excepcional y después tiene una cobertura excelente en cuanto a la capacidad hotelera que tiene. Del 28 al 30 de julio, 105 equipos participantes, 50 en categorías senior masculino y femenino y 55 en categorías de base, llenaron de la plasticidad que esta espectacular disciplina ofrece las siete pistas del torneo, entre las que se incluía una gran pista central con capacidad para 700 personas. La verdad es que nos lo estamos pasando muy bien, el ambiente está siendo muy bueno y hay bastante fair play por parte de los equipos y bien. Teníamos ganas de venir aquí, el año pasado no pudimos venir y nada, venimos a disfrutarlo y a ver hasta dónde podemos llegar. Una gran oportunidad para aproximarse a este espectacular deporte y descubrir los mejores equipos nacionales en la arena valenciana.